¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Stiglo Teen. Muchas gracias por todos sus saludos y comentarios. Comencemos a dar mi sugerencia de outfit del día de hoy. El azul y el blanco siempre será una combinación muy poderosa. Les recomiendo que si tienen algún evento especial, utilicen estos dos colores a su favor. Y para complementar, unos estiletos en color crudo. El bullying le dicen los más sofisticados. Montársela a otra persona porque tiene una manera de ser diferente. Es algo a lo que nos emprendamos los jóvenes en el colegio. A mí me molesta mucho cuando quieren dedicársela a alguien porque se viste de una manera, pertenece a una etnia diferente o simplemente tiene gustos distintos. Afortunadamente, en nuestra ciudad los estudiantes tenemos todo el derecho a ser como decidamos de acuerdo a nuestra identidad. Ni más faltaba. Convivir en los espacios educativos guardando las diferencias es prioridad. A ver, en la institución educativa está el director de grupo, que es como la primera instancia, donde el cual el niño expresa su situación. Allí donde la situación no se resuelve, si la situación es muy grave, la ley 1620, justamente, que es una ley nacional que es del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, crea y le da fuerza a una instancia, digamos, para facilitar la convivencia. Y es el Comité Escolar de Convivencia donde está integrado por el personero, por el representante de los papás, por algunos profesores, entre ellos de sociales, por el rector. Y es como la instancia que facilita, promueve y fortalece la convivencia a nivel escolar. Todo tiene que ser con respeto, tolerancia y educación. En algunas oportunidades se debe actuar a tiempo. Y la ley también nos dice que hay unas situaciones en las cuales, si es ya un delito, como puede ser un ciberacoso, por ejemplo, según la condición, donde ya entra otras instancias, ICBF, Fiscalía, por ejemplo, el Comité Escolar de Convivencia Activa, lo que nosotros llamamos la ruta, donde ya entras esas instancias nacionales a garantizar el derecho de ese niño o de esa niña que ha sido o que viene siendo vulnerante. Según la situación, si analiza y ya se define si ya es de una instancia, digamos, nacional o si se puede resolver a nivel del Comité Escolar de Convivencia, donde también tenemos los mediadores escolares, que es un acuerdo del 2010, el 075, donde habla de mediadores escolares para facilitar, digamos, la convivencia y dirimir los conflictos en la institución educativa y entre los integrantes de la institución educativa. No importa si se es diferente, lo definitivo es aceptar y convivir con esas diferencias. Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social que apoya a jóvenes entre los 16 y 28 años en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas, con el fin de que puedan continuar con sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Incentivos que se entregan una vez se verifica el cumplimiento de los jóvenes por parte del SENA o una institución superior. Los requisitos para pertenecer al programa son los siguientes. Ser bachiller y tener entre los 14 y 28 años de edad, además de estar registrado en alguno de los siguientes listados poblacionales. Registro Administrativo del Programa Familias en Acción de Prosperidad Social Jóvenes en Medida de Adaptabilidad y Responsabilidad Penal del ICBF Comunidades Indígenas Víctimas del Desplazamiento Red Unidos O CISBEN vigente conforme a los puntajes máximos que establece el programa. En caso de cumplir con los requisitos, podrá postularse al programa siguiendo los pasos especificados en www.prosperidadsocial.gov.co O también puede comunicarse a la línea nacional 018000 951100. Ahora familia, hablemos de cómo han cambiado los parámetros de las muñecas. Antes debían ser perfectas dentro de los parámetros establecidos por las revistas de belleza o los programas de televisión. Ahora hasta los juguetes piden ser incluidos entre las diferentes características de los seres humanos. Yo he pasado por todas las Barbies, las Brats, los Casimeritos. Lo cierto es que desde la muñeca de trapo y de porcelana de las bisabuelas, este jugueto ha evolucionado. ¿Y de qué manera? Yo me pregunto, ¿cómo serán las muñecas del futuro? Según diversos historiadores, las muñecas y muñecos son los juguetes más antiguos de la historia. Han hecho parte de la cultura por siglos y uno de los más destacados han sido Barbie y Ken, que marcaron un concepto de belleza perfecto y alejado un tanto de la realidad humana. Hoy los gustos son diferentes y han surgido conceptos de belleza más reales. Por eso esta compañía se adaptó y creó juguetes donde la diversidad está presente. En 2020, Barbie amplió su imperio de muñecas con la línea Barbie Fashionistas, donde incluyeron distintos tonos de piel, pelo y ojos, pieles con textura, diversos cuerpos, nuevas profesiones y accesorios. Y aunque la compañía sigue liderando el mercado de muñecas, han surgido ideas independientes con propuestas alternativas que ganan campo en el mercado. Como por ejemplo las Boy Hoin Doll, muñecas articuladas asiáticas, hechas en su mayoría de resina poliuretana sintética. Se producen en Japón, Corea del Sur y China. Cabe decir que hay cientos de artistas independientes en el mundo que también las hacen. Se están convirtiendo en las nuevas muñecas de moda. En definitiva, hay muñecas para todos los gustos. La diversidad y las nuevas propuestas se toman en el mercado y cada día se promueve más la aceptación. Si existen los influenciadores a los que les gusta posar y salir lindos en sus cuentas de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Pues alguien se debe dedicar a encontrarles el mejor ángulo y obviamente nadie va a captar la esencia de nosotros los jóvenes que otros jóvenes. Por eso les quiero presentar a dos talentos de la fotografía que se han convertido en los favoritos de quienes buscan muchos likes. Aunque si les digo la verdad, este like es lo de menos. Lo importante es lo que usted quiera expresar en su contenido. Yo soy muy seria en mis publicaciones, pero eso va con la personalidad de cada cual y yo soy una señorita muy seria. Pero me encantan las buenas fotos. Los jóvenes están buscando nuevas maneras de expresarse en el mercado audiovisual. Hoy queremos presentarles a nuevos talentos que influyen con su óptica en las nuevas generaciones. La composición es la forma en la que se distribuyen los elementos dentro de una fotografía. Me parece que la luz es muy importante, también la composición, el ángulo. ¿Hay alguna diferencia en la óptica que tiene un fotógrafo de Bogotá que tiene un fotógrafo de Bogotá? No, todo es una creatividad. Alejo Discovery, quien se ha dedicado a fotografiar a los influenciadores más destacados. Y Mauro Cardona, que encontró en el retrato su forma de expresión. No, esa energía es muy chévere. Créeme que cuando uno entra en el mundo de los famosos influencers, uno piensa que son gente muy elevada, pero no, son una gente muy humilde y que siempre quieren que todos crezcan y que todos salgan adelante. Manejan estilos muy diferentes, pero un mismo fin, convertir sus imágenes en historias. Más que todo, fotografía urbana. Lo que entiendo es que, sea hombre o sea mujer, como que busco, como que atare la parte más chévere y la parte más bonita que tiene cada persona. Esto te está bien y a veces no. Eso también es muy subjetivo, también depende como de los gustos, pero el manejo de la luz dentro de una fotografía. La creatividad, un punto fundamental en lo que significa la fotografía, es decir, pintar con luz. Cada espacio requiere de que lo decoremos de la mejor manera. Muchas veces el gusto para crear esos espacios viene de la tradición. Yo tengo idea, pero cuando uno ve a los expertos y cómo se combinan los materiales y las tendencias, es cuando se da cuenta de la importancia del diseño para aprovechar cada metro cuadrado. Esto es Estilo y Punto y Sergio Barbosa, mi coach, nos cuenta. Empezamos hace más o menos 17 años a importar. ¿Qué pasó? Cuando hubo el alza del dólar más o menos en el 2010, 2011, nos desanimamos a importar y ya teníamos la infraestructura para fabricar muebles. Estuvimos a punto de cerrar y por cosas de la vida nos reactivamos. Nosotros somos una familia, viajamos dos veces al año por todas las ferias. ¿Qué significa eso, hombre, Sergio? Que nosotros estamos a la vanguardia. No nos da miedo proponer ni nos da miedo diseñar. Aquí encontramos un bar tipo rústico industrial. Ahí vemos el bar, vemos la madera. Esta madera se llama piñón de oreja. Cultiva en Amagá, Antioquia. Todo empezó porque uno de los tíos míos vendía círculo de lectores para los que no conocían qué era eso. Eso eran enciclopedias. Ese era el Internet de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que él en esas campañas y en esas correrías se daba cuenta que la gente no tenía dónde poner unas enciclopedias que valían muchos millones y que no había dónde. Pues mi tío se creó, diseñó algo, lo llamó un multimueble, con unas uniones y él hizo las bibliotecas y le dio la solución a las enciclopedias. Ah, ¿y qué tal las camas? Estas camas son lo más confortable del mundo, todo en una bodega. Estas camas son en gran formato, camas totalmente exóticas. ¿Por qué exóticas? Porque combinamos cristales, combinamos materiales textiles y lo mejor de todo es el gran formato. Así que si usted tiene una casa de 800, de 900, de 1.000 metros, ahí tiene su cama puesta. Bueno, y ahora que están cerradas las salas de cine, pues qué tal esta alternativa que se ofrece aquí en Medellín, su propia sala de cine. Hombre, esta es una sala que es accesible a todo el mundo, hombre, vea. Las sillas eléctricas, el video-in, el screen de 125 pulgadas, vea, hombre. Sistema 7.2, toda la ambientación de una sala de cine en su casa. Compromiso social que nosotros tenemos en este momento, no es que talemos para volver a tumbarnos, no, no, no. Hay árboles que cumplen sus ciclos, eso se ve mucho aquí en la región, en Amagantioquia, en el suroeste. ¿Qué pasa? Que son árboles que ya cumplen su ciclo, van muriendo y esa madera se utiliza. Pero nosotros, como compromiso social, tenemos campañas de reforestación. Hoy, nuestra estrella por un día es un joven del barrio Bello. Es trabajador, ayuda a su familia y se ha ganado la admiración de su cuadra. Recuerde que esta sección es para que ustedes nos manden a esas jóvenes o a esos jóvenes que les llaman la atención. Háganos una descripción de por qué quieren que los presentemos aquí en Estilotín a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Barrio Central, pues mantiene muchos jóvenes jugando en la calle, fútbol. Me gustó el fútbol cuando tenía pues toda la vida, como hasta los 17 años. Pues ya lo dejé. Un plan para hacer es salir con los amigos. Salir con sus amigos, pues hay muchas discotecas. Pues allá hay muchos parques recreativos como el Parque de Perros, está la cancha del Central, el Parque de Bello, pues obviamente. Uno está acostumbrado a salir mucho, a compartir con sus amigos, y de un momento a otro día y noche encerrado. Era muy difícil pues acostumbrarse a eso. Pero la vida se trata de cambios. Siempre he sido muy extrovertido, muy cansón, hacía bromas pues desde pequeño. Y pues como siempre me he criado allá. Yo me grabé El Sagrado Corazón, pues está así todo bajando del parque. Yo me grabé allá hace dos años y empecé a estudiar en la Universidad de ITM. Pero igualmente pues mi sueño es empezar en la vida como a los negocios. Muy pronto pues estoy trabajando arduamente todos los días para poder conseguir algún capital. Para allá después puedes emprender. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Kevin Ceroca y ya regresamos con Estilotín. Ya regresamos en Estilotín con nuestro ícono de moda de la semana, Brigitte Bardot. Estás viendo Estilotín. El sitio en el que se discuten las tendencias y los movimientos de moda en el mundo del sistema moda precisamente pues no podía estar ubicado en otro lugar. Aquí se pensó en cada espacio. Por ejemplo, fíjense en la sala de juntas en donde se discuten todos los pormenores de lo que pasará con la moda en Colombia, en Latinoamérica y por qué no en el mundo. Cumple con todas las especificaciones de un buen diseño interior en el que se aprovecha cada centímetro del metro cuadrado. Una muestra de cómo se puede aprovechar de la mejor manera el metro cuadrado es cuando éste se adapta a las necesidades del conocimiento. Y el gran propósito por el cual vibramos aquí es por conectar ese conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Entonces, nuestros modelos de negocio no solamente van ligados al tema de las ferias, sino que desde nuestra misión y desde nuestra pasión lo que nos encargamos es de conectar siempre los pequeños, los medianos y los grandes empresarios para que puedan potenciar sus negocios a través de proyectos de gobierno, a través de proyectos privados también y con las ferias en este momento. Áreas ventiladas, salones adecuados para que las reuniones creativas resulten efectivas y dinámicas. Las áreas son dependiendo también como de las actividades que realizan en su día a día. Entonces, en el ala sur tenemos a las personas de AFO, que son las personas de producción, de contabilidad, de compras y está también gerencia. Y hay algunas oficinas auxiliares que son las de ciertos directores que están trabajando con esas áreas en conjunto. Espacios colaborativos que estimulan la creatividad y la inspiración. En realidad, el mundo de la moda es muy bonito. Las personas creen que solamente uno puede ser diseñador o hacer una marca, pero en realidad muchísimos trabajos detrás de. Puede estar uno al inicio de la cadena de valor, por ejemplo, en un tema de producción, en un tema de encontrar fibras para un material, en el caso de hacer ya un producto mucho más tangible. Puede estar también uno detrás de cámaras, por ejemplo, a la hora de hacer estilismo de moda, a la hora de planear eventos que también es demasiado importante. Y creo que hoy en día con el tema digital también el enfoque de la creación de contenido es muy importante y valioso porque constantemente tenemos que estar generando fotografías, videos y otro tipo de contenidos para Instagram, YouTube, página web y generar todo este mundo de mercadeo alrededor de este mundo online que creo que también hay una oportunidad muy interesante para esos jóvenes. diseños contemporáneos afines a las necesidades de cada emprendimiento relacionado con la industria que genera un impulso importante para la reactivación económica de un sector dinámico como la moda. Kevin Ramírez más conocido como Kevin Cero K es nuestro invitado del día de hoy. Kevin, encantados de tenerlo aquí. Cuéntenos cuál cree que sea su secreto para ser exitoso en las redes sociales. Hola Camila, muchísimas gracias. Primero que todo agradecerles por la invitación al canal. Bueno, el secreto de esto es ser muy constante todos los días darle, subir videos, historias, mostrar tu vida cotidiana para importarle a los seguidores de su contenido. Listo, la constancia definitivamente algo muy importante. Kevin, cuéntenos cómo hace para manejar sus redes sociales, que las contraseñas, la seguridad y todo este tema. Pues mi mamá me ayuda en eso, ella se encarga de las contraseñas porque a veces se me olvida, porque es muy complicado manejar todo y guardarlo en la memoria, así que ella es la que me colabora en todo eso. Listo, y el colegio, las clases virtuales, cómo va, cuéntenos si prefiere clases presenciales o clases virtuales y cómo le ha ido con los profesores. Pues la verdad sí prefiero clases presenciales porque pues uno disfruta el colegio, además que ya es el último año y sí, lo virtual, pues sí, descuido un poco el estudio ya que me queda muy difícil por las redes, también porque me quita demasiado tiempo, así que sí. Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más, siempre te quiero sentir y desde que no estás aquí, ay, no dejes igual, no puedo dormir, me pregunto si pensas en mí, cómo no lo hacíamos. Kevin, acepta mi reto. ¿Cuál es? Su celular desbloqueado por un minuto. Sí, normal. Listo. Bueno, y por aquí tenemos el celular de Kevin que aceptó mi reto, entonces vamos a ver qué tiene por aquí. Bueno, Instagram. Vamos a ver mensajes. Y muchas seguidoras por lo que veo general. Muchas seguidoras, como ya lo dije, mucha gente le escribe, vamos a ver WhatsApp. WhatsApp. 284 chats. ¿Cómo hace para responder todo eso? A ver. Mari R. ¿Quién es? Mi primita. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿De dónde sacarán el número? Eso me pregunto yo, porque mucha gente que no tiene agregado al script. Muchos seguidores. Herrera. Vamos a ver. Si no, que a veces me han rotado el número antes. Ah, sí, me ha pasado. Lo filtan. A ver. Estaban cuadrando algo de una cadena. Ahora vamos a ver galería. Galería. No, tiene muy poquitas cosas. Muchos videos, muchos videos. Sin duda. Ahora vamos a ver, no sé, WhatsApp. Veamos chats archivados. Uno, Ana Karina. ¿Quién es? Una amiga de colegio. Bueno, por aquí le encontré algo raro. Una tal, Thalía. ¿Quién es Thalía? Es una amiga influencer también. Sí, tengo mucha confianza con ella, pero nada fuera de lo normal. Sí, eso a Vila estaba invitando a salir, a comer, una cita. No, pero pues nada fuera de lo normal. Ah, bueno. Bueno, ya, no encontré nada más como raro, sospechoso, se salvó. Hasta aquí este capítulo de Estilotín. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con lo mejor de la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete!